Esa es la parte de la cabeza La es la parte de la cabeza La es la parte de la cabeza En una aurelada Con el fuego coming Muy buena cabeza por la cavidad Muy buena isses Todas las fragilidades Y que las vacilaciones en esta noche en la noche y me desecharía y me desecharía en la noche el mambo y me desecharía con la cabeza y mi casa en mi corazón me desecharía pero me desecharía y me quiero casar, su roca de fuego es otra que se quise lo que pasa y un pata de cartera se acabó la timba, un fin ha prendido y solo vuelvo a ver pero ya no me voy a hacer, ya no me voy a hacer yo me voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Con una cabeza, con una deuda su marca que besa, canta la tristeza una amargura, con una cabeza si es que ella me olvida me importa perderme sirven en la vida para que me diga me voy a hacer un aplauso para las manos una luna, una luna, una luna, una luna chica bueno, claro